Tengo mucha suerte. Me despierto todos los días mirando tu belleza. Cada día haces que me vuelva a enamorar de ti. No me sonrojes. Esa no es mi intención. Mi corazón lo dice por ti. Espero que no te enojes. Me gusta, sí. Y ayer no pudiste ir a la reunión. Espero que no te haya perjudicado. Me sentí tan mal que regresaste así y nada más. Ningún trabajo, ninguna reunión es más importante que tú. Hay momentos en la vida en que solo quieres estar con la persona que amas. Si te pierdes ese momento, nunca lo volverás a recuperar. Ya es hora. Bajemos a desayunar. Nos están esperando. ¿Pero qué haces? Van a subir a buscarnos. Bueno, este es nuestro momento. ¿Es tan importante el desayuno? ¿Más que esto? No puedo estar más tiempo sin ti. El señor Imprudente. Dime, Nedim. Yaman, será mejor que vengas a la oficina cuanto antes. Dado que cancelamos la reunión de ayer, debemos concluirla hoy. Te necesitamos. Iré para allá, no te preocupes. Saldré después del desayuno. De acuerdo, Yaman, te esperamos. Deberías apresurarte. Hasta luego. Siempre pienso en ti. Donde quiera que vayas, sé que volverás a mí. Te voy a llevar conmigo. Tío, tía, ¿por qué no puedo abrir la puerta? Desayunaremos. Vengan, los estamos esperando. Tenemos hambre. Está bien, ya vamos, amor. ¡Dense prisa! Está bien. Ya hay que bajar. Ven. Vamos a ver. No. No. Gracias por ver el video